De entrada, cuando empezamos a hacer ejercicio, sucede un cambio hemodinámico brutal en el cuerpo. Si un paciente no está preparado, una persona no está preparada, tiene riesgo a una descompensación cardíaca si no está correctamente diagnosticado. El ejercicio aeróbico es el que nosotros como cardiólogos recomendamos más. Es el que reduce los riesgos de tener una enfermedad cardiovascular a futuro. ¿Qué tal amigos? Yo soy Andrea Pons y el día de hoy nos acompaña de este lado el doctor José Antonio Olmos porque vamos a hablar de un tema muy interesante, la relación que tiene el ejercicio con el tema cardíaco, con el corazón. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Andrea. Un placer estar aquí en su espacio. Un placer para nosotros recibirlo por acá. Y de entrada me gustaría que nos contara, bueno, qué repercusiones tiene o qué relación hay entre el tema cardíaco y el ejercicio. Bueno, de entrada cuando empezamos a hacer ejercicio, sucede un cambio hemodinámico brutal en el cuerpo, ¿no? Desde que empezamos a correr o trotar, que es más o menos la moda ahorita, ¿sí? En todos los adultos jóvenes, ¿sí? Empezamos a tener cambios hemodinámicos como que nos sube la frecuencia cardíaca, como que nos sube la presión arterial, ¿sí? Y eso a la larga puede tener cambios benéficos o perjudiciales. Depende de cada paciente. Ok. Y por ejemplo, para una carrera, ¿es necesario hacerse estudios previos? Sí, sí. Siempre se recomienda. Mira, estadísticamente, ¿sí? A un paciente que no está preparado para hacer una carrera, por ejemplo, un maratón, ahorita que pasó el maratón de la Ciudad de México, o una carrera de 5, 10, 20 kilómetros. Si un paciente no está preparado, una persona no está preparada, tiene riesgo a una descompensación cardíaca si no está correctamente diagnosticado, ¿no? Es diferente, es muy diferente a aquel paciente o aquel atleta que haga ejercicio toda su vida, que se dedique a eso, que le paguen por eso y que tenga toda una estructura a su alrededor. A alguien que de repente dice, bueno, hoy quiero modificar mi estilo de vida y quiero hacer ejercicio, ¿no? A ese tipo de pacientes siempre se les recomienda hacer un chequeo antes, especialmente si tienen más de 35 años. Ya que a partir de los 35 años empiezan las enfermedades cardiovasculares que vamos arrastrando desde la juventud, ¿sí? Entonces, siempre yo les recomiendo acudir con un cardiólogo, ¿sí? Para un approach o un consejo, ¿sí? De cómo hacer ejercicio, qué metas llevar, ¿sí? Y qué estudios, el cardiólogo en la consulta tiene que hacer una historia clínica cardiovascular y tiene que identificar esos factores que lo puedan poner en riesgo en una carrera de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, sí se recomienda, pero es para cada paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que estar, hacer un análisis muy acucioso de sus factores de riesgo, ¿sí? Como es el tabaquismo, la obesidad, el tener antecedentes familiares de una cardiopatía isquémica o un infarto, si es hombre o su papá antes de los 55 años o su mamá antes de los 65 años. Y en base a esos factores de riesgo, indicarle algunos estudios, ¿sí? Como puede ser una prueba de esfuerzo, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o simplemente un electrocardiograma. Ok, ¿y hay casos en los que definitivamente no recomendaría que hagan una carrera? Claro, aquí tenemos que diferenciar los pacientes, ¿no? No es lo mismo un paciente que quiera hacer ejercicio antes de los 35 años. Hay gente que hace ejercicio, bueno, en Estados Unidos, ya ves los college, que empiezan a hacer ejercicio desde que están a los 15 años y lo hacen toda su vida y se vuelven profesionales, a alguien después de los 35 años que quiere hacer ejercicio y cambiar su estilo de vida, ¿no? Las enfermedades en pacientes jóvenes son diferentes a los del adulto, ¿vale? Entonces, en pacientes jóvenes de menos de 35 años, ¿sí? Sí hay unas contraindicaciones para hacer ejercicio. Por ejemplo, que nazcan con alguna cardiopatía, ¿sí? Y eso lo podemos diagnosticar con simplemente un electrocardiograma. Hay cardiopatías, por ejemplo, una hipertrofia, un engrosamiento del corazón, que pueden poner en riesgo a un paciente y pueden generar una muerte súbita durante el ejercicio, ¿sí? Hay trastornos del ritmo cardíaco porque el corazón se muere con electricidad. Hay trastornos eléctricos cardíacos que también con el ejercicio les pueden generar una muerte súbita y a ellos les recomendamos que no lo hagan, ¿sí? O si lo van a hacer, porque también hay pacientes, me ha tocado pacientes deportistas de alto rendimiento, que toda su vida y toda su expectativa de vida y su familia depende de lo que hacen, pues a ellos ni modo de decirles, ¿sabes que ya no puedes hacer ejercicio? Tienes que cortarlo para ahí y ¿qué van a hacer después si todas su vida se prepararon para eso, no? Entonces, a ellos sí hay que ponerles condicionantes o saber los riesgos que tienen que tener, ¿no? Ahora, los pacientes de mayor edad, mayores de 35 años, especialmente mayores de 60 años que también hacen ejercicio, ellos pueden tener otras enfermedades adquiridas. Además, la principal causa de muerte en estos pacientes en el ejercicio es la enfermedad arterial coronaria, o sea, la formación de placas en el corazón y que cuando hacen ejercicio se puede romper, se puede tapar o les puede dejar una arritmia y pueden morir, ¿vale? Y ahorita que me mencionabas, bueno, los pacientes que son ya deportistas de alto rendimiento, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que apenas van comenzando, no tienen nada de experiencia haciendo deporte? Sí, mira. ¿Qué ocurre en el corazón? Vale, eso es súper interesante, es una pregunta muy buena. Es muy diferente, como tú lo dijiste, un deportista de alto rendimiento a un paciente o una persona que apenas empieza a hacer ejercicio, ¿no? En el corazón suceden muchas cosas y hay que diferenciar qué tipo de ejercicio hace el paciente, ¿no? No es lo mismo un atleta, alguien que corre, ¿sí? O alguien que nada, alguien que levanta pesas. En el corazón suceden diferentes cosas, ¿no? Y lo mismo podemos ver con un paciente o alguien que quiera hacer ejercicio en el gimnasio y si yo nada voy a hacer pesas, ¿sí? También pueden suceder cosas diferentes en el corazón. A ver, un paciente bien entrenado, un atleta de alto rendimiento, estamos hablando de gente que va a las olimpiadas, futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, el corazón tiene diferentes modificaciones, ¿vale? Y si me permites, ¿puedo sacar un modelo cardíaco? Sí, adelante. Para explicarlo bien. Más interesante. Ajá, mira, entonces, el corazón del deportista, de hecho, ya identificamos en las sociedades cardiológicas el corazón del deportista. El corazón del deportista se caracteriza por tener una pequeña dilatación del ventrículo derecho que sería este y un engrosamiento extrínseco hacia la periferia del ventrículo izquierdo que sería este, ¿sí? Es muy normal encontrar en pacientes que hacen mucho ejercicio un engrosamiento, es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón tiene que mandar más volumen con cada latido y mejorar lo que se conoce como gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que tira el corazón por minuto, ¿vale? Entonces, el deportista tiene engrosamiento del corazón, ¿sí? Que mejora el rendimiento por aumento del latido, del volumen en un latido cardíaco, ¿sale? También podemos encontrar en un paciente, un deportista de alto rendimiento bien entrenado, que su frecuencia cardíaca va a disminuir, ¿sí? Eso lo vemos perfectamente. Una frecuencia cardíaca normal es una frecuencia que va entre 60 a 100 latidos por minuto. En un deportista bien entrenado podemos encontrar frecuencias cardíacas de hasta 35 latidos por minuto y es normal para él. Alguien, un paciente o un médico que no está bien entrenado para ver pacientes que hagan ejercicio, pudiera confundirlo con una enfermedad y podríamos nosotros evitarle que haga ejercicio. Pero no es así. El corazón del deportista, uno, tiene bradicardia o frecuencia cardíaca baja y otro, hay un engrosamiento fisiológico del corazón, ¿vale? Cualquiera puede llegar a tener estos cambios si hace ejercicio constantemente, ¿sí? Y es lo que debemos identificar como cardiólogos, ¿sale? Y estar súper, súper bien atentos y no diagnosticarlos o mal diagnosticarlos con una enfermedad y evitarles que hagan ejercicio. Porque al final de cuentas el ejercicio es bueno. Ok. ¿Y estos cambios no pueden ser un arma de dos filos para aquellos deportistas de alto rendimiento que tengan también algún riesgo por esa frecuencia? Por la frecuencia cardíaca no, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca es natural, ¿sí? Cuando haces mucho ejercicio hay un componente en nuestro sistema que se llama sistema vagal, parte del sistema nervioso autónomo, que está más importante en ellos y hace que su frecuencia cardíaca se baja. Y se baja porque ellos metabólicamente no requieren tanto, ¿sí? Pero sí, sí puede haber factores que pueden precipitar. Por ejemplo, un paciente que ya nació con una miocardiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento anormal del corazón en diferentes partes, ¿sí? Que hace ejercicio, pues obviamente puede tener más hipertrofia o más engrosamiento del corazón y eso le puede condicionar una muerte súbita, ¿sí? Entonces, sí, toda persona que va a hacer ejercicio de alto rendimiento se va a dedicar, atrás de él hay una comunidad de médicos, fisioterapeutas y neutrólogos que están atrás de él para saber que su corazón está bien. Y del otro lado de la moneda, con los pacientes que de plano no lo practican, ¿cuál sería ese entrenamiento previo que recomendarías? Y además, justo ese seguimiento para que puedan hacerlo sin riesgos. A ver, yo recomiendo a todo paciente que vaya a hacer ejercicio todos los días y un ejercicio extenuante, o sea, un ejercicio que dure más de 90 minutos, un medio maratón o que esté entrenando por un medio maratón, que vaya con el cardiólogo o vaya con el especialista, ¿no? Para identificar esos factores de riesgo, ¿sí? Y no precipitarlos o que no tengan riesgo a tener una enfermedad cardíaca, ¿sale? Yo pongo el ejemplo de este paciente que me llegó hoy especialmente. Es un paciente gordito que se vino a hacer una prueba de esfuerzo. Él ya estaba haciendo ejercicio porque también dijo yo, yo quiero cambiar mi vida, ¿sí? Empezó a hacer ejercicio y se fue a hacer un check-up a nuestro hospital de rutina, ¿sí? Y en la prueba de esfuerzo, que en el check-up le hacemos una prueba de esfuerzo, lo encontré con una presión de 240, ¿sí? O sea, esta persona, si está en el gimnasio, tiene mucho riesgo a morir súbitamente de una ruptura de una arteria cerebral o de un infarto, ¿sí? Entonces, a esta persona la captamos ahí, pero ¿cuántas personas no hay en los gimnasios haciendo ejercicio, no? Entonces, sí les recomiendo, si van a hacer ejercicio extenuante, si se van a preparar para maratones, ultramaratones, medios maratones, 10 kilómetros, que vayan con su cardiólogo y vale la pena hacer una historia clínica global para identificar esos factores de riesgo, ¿sí? Y darles atención y no exponerlos a un riesgo necesario de un infarto. Ok, doctor. ¿Y esto también funciona del mismo modo en niños o cómo funciona? Sí. De hecho, como te comentaba, hay pacientes que hacen ejercicio antes de los 35 años, muy niños, empiezan a hacer ejercicio de alto rendimiento. En este tipo de pacientes o en este tipo de atletas, hay que hacer estudios, preguntarles desde si tienen familiares que se han muerto súbitamente, hacerles electrocardiograma, hacerles electrocardiograma con esfuerzo, no están corriendo, para ver si no están en riesgo de hacer alguna arritmia que pueda llevar una muerte súbita, ¿sí? Y si tienen riesgo de una muerte súbita, pues evitarla, poniéndole un aparato que haga una descarga eléctrica o haga una terapia para que no se mueran y desgraciadamente evitarles o prohibirles el ejercicio. Vamos a recomendarles que no hagan ejercicio de alto rendimiento. ¿Y hay variantes, por ejemplo, de natación, ciclismo? ¿Cuáles serían estas diferencias de lo que ocurre precisamente en el corazón? Bueno, como te decía, aquí hay que identificar qué tipo de ejercicio hay, ¿no? Hay dos tipos de ejercicio. Un ejercicio que se llama aeróbico, el cual el objetivo del ejercicio aeróbico es mejorar el transporte de oxígeno, ¿sí? Mejorar el volumen latido del corazón, esos cambios que ya te dije y el ejercicio anaeróbico, que tiene el objetivo, ¿sí? De aumentar la resistencia muscular y la fuerza, ¿vale? El ejercicio aeróbico es el que nosotros como cardiólogos recomendamos más. Es el que reduce los riesgos de tener una enfermedad cardiovascular a futuro, ¿sí? Los dos ejercicios son buenos, ¿sí? Pero el que nosotros recomendamos es el ejercicio aeróbico preferentemente, al menos 150 minutos a la semana, que serían más o menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Ok. Y funciona también con, por ejemplo, pesas. Este, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos un ejercicio anaeróbico. Ok, ese sería anaeróbico. Así es. Las pesas, las pesas, levantamiento de pesas, este, sentadillas, ¿no? Todo ejercicio que aumenta la resistencia o la fuerza muscular se llama ejercicio anaeróbico. Con los ejercicios anaeróbicos lo que ocurre en el corazón es un poquito diferente. Hay un engrosamiento hacia adentro del corazón, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay un aumento de las resistencias musculares de manera súbita y un aumento de presión de manera súbita. El corazón es muy noble, se modifica y hace que puedan levantar más peso cada vez. Ok. Entonces, sí es muy diferente el ejercicio aeróbico que el anaeróbico, ¿sale? Ok. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho y no sé si quiere añadir algo más, recomendaciones específicas o algo más que nos quiera compartir. Ah, gracias, Andrea. A mí me gustaría recomendarle a la audiencia que si el ejercicio veniera en una píldora fuera la píldora más prescrita por todos los médicos, por todo el personal de salud, ¿sí? La prevención primaria es lo más importante. Como médicos es lo que nos enseña menos en la universidad. Era, tú debes estar preparado para prevenir enfermedades. Obviamente te preparamos para tratarlas, ¿sí? Pero la prevención es lo más importante. Entonces, el ejercicio aeróbico, como te dije, 150 minutos al día, 30 minutos a la semana, 5 veces al día, 5 veces a la semana es lo ideal para todos. Muy bien. Pues muchas gracias por esta información tan valiosa y pues gracias por darse una vuelta por acá. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.